Hay un número que arroja el documental que muestra, según relevamientos de las organizaciones que tratan la temática, que es impactante. Hablan de 3 millones de personas que están buscando su identidad o que podrían ser víctimas de la falsificación de su propia historia. Sí, en el documental hay un segmento que nosotros utilizamos imágenes de archivo, que es una nota que se hizo en TV Pública hace unos años. Y en ella llegan a la cuenta una organización por las mismas cantidades de llamados que llegan diariamente a esa organización y sacan una cuenta de 3 millones de personas. La verdad que la cifra es horrorosa, hasta diría surrealista. Y sinceramente digo, lo que pasa es que el Estado no tiene absolutamente nada como contraponerse a esa cifra porque no tiene estadísticas. No han hecho nunca estadísticas porque nunca abordó el tema. Es una problemática que viene de hace 80 años atrás hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se compra y vendrá bebés. Hay un mercado. Es el tercer mercado, digo, económico del mundo. Venta de armas, drogas, tráfico de personas. Para distintos fines. Y uno de los fines, obviamente, es el de una pareja cumplir su rol social y tener un bebé, ¿no es cierto? Sin fijarse lo que un bebé realmente necesita. Es al revés. El bebé necesita una familia, no una pareja a un bebé. Debería ser así. Un bebé que es apropiado sale por los canales adecuados con papeles lícitos de registros civiles, por ejemplo. Y no se toma en cuenta que esa persona... Nosotros en la investigación trabajamos con Diego Braude realmente con muchos casos. Y la gente generalmente es una ficha que salta. Salta cuando sos adulto y se les quiebra la vida. Enterarte hoy vos que sos apropiado y que te mintieron 35 años es un quiebre de la vida muy importante. Creo que es el drama más importante que te puede llegar a pasar. Lo que pasa es que está todo invisibilizado y naturalizado. Yo creo que no existe el complejo del hecho de que una persona adquiere en sentido ilícito a un bebé y lo naturaliza como que está bien. Digo, eso está bien, el hecho está bien. Y la verdad que el hecho no está nada bien. Es un ilícito. En realidad, escucho mucho decir la palabra adopción ilegal. La palabra adopción ilegal no existe. Hay solamente adopción. La adopción es legal. Digo, la adopción ilegal es tráfico.